Y bueno, como Chicago es una de las ciudades con más museos y más galerías en el mundo, ahora nos trasladamos hasta el área de Pilsen al Museo Nacional de Arte Mexicano para hablar de otra exhibición fantástica. Me refiero, por supuesto, a The House on Mango Street. Sandra Cisneros es la autora de La Casa en Mango Street. Es un libro que escribió en 1984. Ese libro ha sido fundamental ahora en las clases en Chicago. Es un libro que habla sobre una niña que vive en Chicago y todas sus experiencias que tiene en su barrio. Sandra Cisneros es de Chicago, ahora vive en México. Pero cuando escribió este libro, era un poquito de su vida, pero también era la vida de la ciudad. La ciudad de Chicago realmente resalta en esta exposición. Tuvimos la idea hace como siete años de hacer una exposición basada en los temas en el libro de Sandra Cisneros. La exposición que estábamos pensando era uno de una historia universal. Muchos artistas visuales hoy en día tienen estas experiencias que tuvo la niña en el libro. Han vivido en ciudades en los Estados Unidos y ven su propia vida muchas veces ligada a las historias y los temas en el libro. Los últimos tres años buscamos obras de arte y artistas que querían participar en esta exposición con sus obras que realmente se enfocan en la vida urbana. Sandra Cisneros vino al museo para la inauguración. Le encantó la exposición y hubo mucha gente que vinieron para verla a ella. Yo estaba un poquito nervioso cuando vio la exposición, pero la verdad es que el libro que escribió Sandra ha sido una fuente de inspiración para los artistas como para los jóvenes que lo leen hoy en día. La casa en Mango Street va a estar aquí en el museo hasta agosto y como siempre gratis todos los días de martes a domingo. Si visitan el sitio del museo en el internet, ahí van a ver muchos eventos, muchos eventos que vamos a tener, fiestas comunitarias, eventos familiares, domingos donde dan visitas guiadas para las familias y todo es gratis.